Ok gente, YouTube Bienvenidos Estamos aquí con mis oídotas Perdón por decir Oídotas, pero absolutamente Quería decir como una mala palabra Bueno, estamos aquí Con Diverse Blocks Que es un juego Mucho más similar a Most Wanted Chewbreak, nos gustaría que es un juego que subió Desde 2020, así que vamos a Reclamar esto, todo suerte, porque es mucho más alto Así que vamos a poner esto Bueno, estamos aquí con Dice Incluido, nos gustaría que también te mande Dice Incluido, mucho más dinero, ponemos acá Oh, bueno, así que vamos a Bajar un poquito de volumen, vamos a Bajar un poquito de volumen porque Es muy alto, así que bueno, vamos a poner 7, 8 Así que estamos aquí con Diverse Blocks Subalgame, nos gustaría que tenemos aquí a un Nuevo juego, pero es mucho más Parecido, mucho más similar a Vamos, What Is Your Break Una parodia de Minecraft Estamos aquí con una parodia de Minecraft Y también de Six Power Un jueguito que es Mucho más parecido al original El video original que fue en el año 2020, nos lo gustaría Ya como hicimos el año pasado Como el año primero Así que de hoy estamos aquí, vamos a ver Las armas Lo den, si vamos a verla A ver este mucho más rápido ¿Cuánto sale? Este sale más de 12 Tentoscop, más de Muzzle Y tiene más de armas, ¿se puede elegir? Sí, se puede Con esta Con este, perfecto, no se puede Acá, este es un rifle Este es un rock y la mete 17, tiene mucho más caro Como puedes ver, una ballesta Este no sé qué Es un láser Este es un Facotillador Este cuero Esto Y este Este sale más caro Y esto no sé Bueno, vamos a sacarlo Y vamos a poner Play Entonces, ortigo Vamos, reblober Así que vamos a cancelarlo Y vamos justamente a A la especie Así que vamos a ir con Un juego parecido Original Y a Ni me decía Es original Pero sí Posiblemente Bueno, así que vamos a Absolutamente a una especie Vamos a poner el 1 Vamos a la misión Pero es que sea uno fácil Así que yo voy a su ataque No quiero difícil Ni, ni a mente Ni me si es Así que hemos sido uno fácil Dos sortidos Al fácil Y también Tenim Me decía Es como Defeat The three enemies Finish the mission Within three nine minutes And hit the three minute Put Weapon Y muy buenas Es que vamos a ir fácil Dos sortidos Vamos a poner play Y vamos a poner esto Y que ya sea un minuto Es como si tuviera La larga Así que vamos a coger esto Y lo podemos saltar Este más alto Así que vamos a poner settings Y vamos a sacarlo No, no, no Moment Así que vamos a Vamos a Apacar un poquito Volumen Porque Vamos a apacar un poquito Este mucho más alto Vamos a poner 7% Bueno Así que Oye Estoy aquí Con El roughly ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? Wow Ah ya Wow Vaya Por Dios Santo Mi vida ¿Qué fue eso? Malditos enemigos Wow Qué bueno es esto Me quiero recuperar las vidas Así que voy a Apuntar esto Uy No están disparando Dios mío Maldita sea Así que Como soy Franco tirador ¿Qué de muy Está pasándome? Bueno así que Vamos a Apuntar esto Me quedé sin armas Creo que Estuviste para ver Un video Bien Qué tontería Con esto Así que Tenemos Armas No tenemos Así de voy Tenemos que Recuperarlas No lo gustaría Tenemos que Salir Así que Tenemos que Agotar esto No sale Tiene que haber Una manera Por donde Expirar Tengo una idea Tenemos que Salir Oh oh Acá hay enemigos Tenemos que Cubrirnos Como se cubría Acá Eso es Ahí está Perfecto Ahora tenemos Que apuntarle Ahí está Lo logramos Ahí Casi Dios mío Ay A como Me disparé Oh Dios mío Dios Santo De mi vida Wow Qué bueno Tenemos más De armas Perfecto Ahora Tenemos que Recogerlas Y tenemos Que Trotar Esos enemigos Ahí Hay uno Y tenemos Que apuntarle ¿Por qué No apunta? Tiene que La manera De Espirar Agáchate Vamos Alijo Agáchate Tenemos que Trotar Esos enemigos Y Acá Hay un Rifle A ver A ver Tenemos Este No Este Bueno Así que Vamos a Derotar A los enemigos Ajá Pero ¿Por qué No 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 Así Dios Santo Uf Ya me quedé Sin 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 Creo que Tenemos que Derotar Todos Esos enemigos Más de cero Cero Necesito que es Ay, Dios mío Dios santo de mi vida Dios santo Ah, ya ¿Qué pasó? Me estoy quedando sin balas Así que Creo que tenemos que usar este Oh, Dios mío ¿No puedo saltar? ¿Qué pasó, agente? ¿Qué pasó? Ah, la gachata Ay, Dios mío Agente Y realmente ni me decía Tenemos que matar todos esos enemigos Acá hay una bala Acá hay un arma Ah, ya Dios santo de mi vida Vamos a matar todos esos enemigos Fuertemente Ni merece eso Preto esto Así que, agente Tenemos que matar Esos enemigos No, no Oh Gente, sí que divertido ¿No, agente? Porque realmente Ni merece eso Para estos enemigos Pero es mucho más difícil Si se pone que vale No puedo pisar ahí Porque Porque aquí en la nave Tiene otra especie Es que me mareo Para respirar Ah, ya Estúpidos Bueno, gente Creo que los enemigos Tenemos que correr Wow, control Y te rotamos a todos esos enemigos Y te rotamos a todos esos enemigos Desde el año 2020 ¿Se acuerdan? Bien, justamente Vamos a poner 16 ¿Y dónde estamos ahora? Bien Estamos aquí de vuelta Con mi humano Dios mío Santo de mi vida Tenemos que salir De este lugar Me quede algo Imposible Tenemos que un arma Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Ay, ya Ay, ya Dios santo Mi vida Necesito esto Uf Uy, que No puede ¿Qué, la gente? Es imposible Mira, hay dos semanas Ay, eso dolió Eso dolió No, gente Acá hay vida Creo que es Necesito salud Duda extra Así que también Tiene un nivel de 16 Bueno, me mentes Ay, ya no puedo apuntar así a gente Vale, creo que me quedé sin arma Así que Más de 40 segundos Fin, mi salud Mi salud Creo que tenemos que apuntarnos Y tenemos que estar agachados Porque tenemos baja Salud Lo santo Mi vida Uf Qué mentira Es esto Maldita sea Lo santo Agente Bueno, también También tenemos Bueno, tenemos Maldita sea Nada más Dios santo Mi vida Dios santo De mi vida No Me quedé sin balas Está agachado No sé qué Dios santo Mi vida Bueno Bueno, simplemente Ni me decía Ahí está la salud No creo que usted Que tenemos que comprar Más de salud Ni maigones Santo Mi vida Creo que necesita Armar Bueno, honestamente Voy por un poco Rifle Voy por un poco de rifle Y en ese momento Viene como un rifle Un botón de rifles No tenía intención Vamos a poner el skip Y vamos a poner la mente Ahora vamos a ver el nivel 3 Está sortido el 3 Y la mente se va a poner en el fácil Pero cuidado Así que hay gente que tener cuidado Y la mente dice Porque no tenemos armas ¿Y eso qué es? Bueno, me quedo mal Así que no digo nada Voy a estar agachado Si que Ah, no sabía que esto Sería bien teniendo el 6 Por todos los hilos Queremos robar vidas Acá hay otra Perfectamente listo Para el soldado Alejo Gamer Santo de mi vida El agente no es un gamer Ni maigones Ni maigones Bueno, no me quedé sin armas Ni maigones Ni maquiel Bueno, me quedé sin armas Así que Creo que necesitaré un rifle Para poder sacarlo de ahí Pero, ¿cómo? ¡Oh! ¡Ay ya! ¡Santo mi vida! Dios santo, mi vida, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, gente. No puedo hacer nada, así que, bueno, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para todos, mano, así que, bueno. Ha sido un fusil. ¿Qué tontería es esto? ¿Qué tontería es esto, no, gente? Bueno, ¿qué tontería es esto, pero no sé, gente? ¿Qué tontería es esto, no, gente? De la mente y hacer el board? Así que vamos a ir con la misión 4. Todo suerte en fase, se supone. De la mente y cierre se supone en fase. Todo suerte en fase se supone en nivel 4. Así como se va en fase, pero todo suerte en la mente y mi cierre. Bueno, estamos aquí en el fuerte especie. Así que hay que apuntar jugadores Eso valió Magunes Voy a poner un poco de allá Bien gente, estamos aquí completando la misión De Diverse Blocks, lo que nos gustaría que es más fácil Vamos a atacar Ah, ya no, se atacan Así que bueno Ah, ya no, se atacan Ah, ya no, se atacan Ah, ya no, se atacan Ah, ya no, se asleep Están encerrados Y creo que es la única manera De erotar a todos sus amigos Wow, ni malgún es esto Parece ser un juego de erotar No sé qué es esto, pero No sabía que no le haría eso, ni verdad Tengo que correr, pero tiene que haber manera Por dónde correr acá Tiene que haber manera por dónde correr aquí Tiene que haber manera por dónde ir Por acá También quedé sin armas Así que Oh, me falta un enemigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo saltar ahí Así que Así que agente Es muy fácil Pero no me entendí Si vamos a poner en fácil Todo suertito Vamos a poner ahí en fácil Y no creo que sea un idea Para todos sus amigos Así que agente No hay problema de tensión Así que tenemos que ir en arma Y agente Estamos a seguir completando la misión No creo que estaría Igualmente Ni merece Por todas las cosas Así que vamos aquí Terminando con Diverse Bloxival Game No creo que estaría Que es bastante La gran misión Así que vamos a Derrotar todos esos enemigos Que cada vez Y bastante largo Ah, ya No creo que estaría No creo que estaría Creo que están adentro Así que no tengo Vale, cargas Debo ofrecer el tirador No, santo mi vida ¿Qué pasó con todos esos enemigos? ¿Qué es esto, agente? ¿Qué pasó con todos esos enemigos? 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 si necesito como soy soltado no puedo creerlo para dos semanas entonces como viene tan enemigo pero el mismo necesito esto para solamente tengo que necesitar esfuerzos necesito esto necesito sobrevivir necesito una arma propia oh no creo que necesito una salud para recogerla pero como voy a conseguirla necesito salud extra voy a morir feliz y que paso con la salud o no voy a morir feliz ahora si tengo 39 de salud y estoy sobreviviendo estoy sobreviviendo maigunes wow no me ha convencido malditos soldados mira gente sobreviví y también te dices casi me muero maigunes porque también tenímele sea por todo lo sé así que puedo llevar el francotirado para absolutamente para conseguirla y bueno gente así que de hoy ese fue el final de la misión así que no es el siguiente video así que hoy hemos terminado con todo ese juego de paros y también ven te dices como enemigos de Alephu Dexe y también te dices como soldados es imposible en 22 semanas así que te voy como soldado y también ven te dices serás soldado y el mejor soldado así que te convertirás el mejor soldado en diversos blogs como una partida como muy jugando en general break y después es una policía y también te dices que tener cuidado es imposiblemente mucho más difícil así que agente póngalo infácil y también y sobrevive donde hay enemigos y te cubrirás así que agente ten cuidado así que no es el siguiente video y también gente ni merecías y bueno también ni merecías por todos los cielos y que bueno así que bueno realmente ni merecías por los cielos y así que agente hemos completado todas las misiones de diversos blocks igual game en modo fácil ahí también en modo fácil pero que imposiblemente entonces y bueno ya tenemos un montón de armas negro gusto ya tenemos más armas y realmente podemos completarlas todas tenemos que comprarlas todas solo con 300 tenemos 889 monedas Q-blocks y también te sirve como monedas y negro gusto tenemos 889 monedas y es más fácil de conseguirla así que agente no se olviden y es re fácil uy 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 así que no sé en el siguiente videito y también teníme ese como un juego más parecido a most wanted geobreak que subió a lejos que 4 2020 y también teníme sigas bueno nos vemos vamos a ver vamos a ver